La Comunidad Piloto Hemos venido trabajando desde la universidad, donde buscamos que entre todos construyamos un ambiente laboral agradable y fortalezcamos las relaciones con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros estudiantes. Sonreír frecuentemente nos ayuda a liberar preocupaciones, a tener una mirada positiva frente a los desafíos del día a día y a estrechar lazos con nuestro equipo. Los invitamos a unirse al reto de sonreír cada día más, de sonreírles a nuestros colegas, a nuestros compañeros y a todas aquellas personas y estudiantes que hacen que nuestro trabajo en la universidad sea posible. Tu sonrisa es tu mejor cara. Gracias. 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 Gracias.